Las plantas están muy adaptadas, nosotros cometemos muchas veces un error y es que tendemos a pensar que lo que para nosotros significa confort es lo mismo que confort para las plantas. Hay mucha gente que cree que poniendo una planta al lado del radiador la planta va a estar más contenta y no es cierto. Un enebro, una sabina, por ejemplo, en la montaña de León a 20 grados bajo cero con un aire helado puede estar perfectamente bien y puede ser su hábitat. Muchas veces las plantas necesitan pasar invierno, necesitan pasar frío, es un fenómeno que se conoce en agronomía como la vernalización, para poder madurar, para poder producir semillas, incluso para producir flores. Poca gente sabe que las orquídeas necesitan pasar un periodo, una o dos semanas, con temperaturas en torno a 10 grados, de un poco de frío, para estimular la formación de yemas florales, muchas de las orquídeas. El frío para las plantas es necesario, forma parte de su ciclo y no tiene ningún problema a nosotros, es otra cosa. El frío para las plantas es necesario, forma parte de su ciclo y no tiene ningún problema a nosotros, es otra cosa.